De tener un clima propicio, de tener suelos también propicios, tiene el paisaje que es un componente importantísimo para complementar todo el sendero vitivinícola que se puede desarrollar, sumado al tema gastronómico que también es importante en la quebrada con todo el bagaje cultural, toda la impronta que le ponen la quebrada al ser patrimonio de la humanidad también. Ahora, Vero, un poco también el cujeño como que tardó en darse cuenta de que tenía el clima propicio, el suelo propicio, hasta que se animó, digo, pero ahora que se animó se venden vinos hasta en Europa y de una calidad, según lo que cuentan, realmente no lo he probado, pero según lo que cuentan, de una calidad espectacular, ¿no? Pero digo, tardó un poquito el cujeño en darse cuenta que tenía todo dado para poder producir los vinos de altura. Sí, yo creo que en Jujuy ha pasado muchas veces que hemos estado un poco dormidos en muchos aspectos y, bueno, hoy estamos parados de una manera diferente, buscando oportunidades. En esto, bueno, el gobernador ha sido muy hábil en detectar todas estas potencialidades que tiene la provincia, como ha sido el cannabis, el tema de la energía solar y, bueno, y la vitivinicultura, que es muy importante. Como le comentaba antes de entrar al aire a Marcelo, si bien en la quebrada no tenemos una gran superficie para expandirlo, sí tenemos todavía mucho para crecer y, sobre todo, crecer en lo que es la calidad y en el posicionamiento de los vinos de altura y de extrema altura. Nosotros tenemos los vinos de extrema altura y eso nos posiciona de una manera diferente porque, bueno, es un clima, un terroir característico muy distintivo y que nos da la posibilidad de tener estos vinos característicos. Nosotros, hace muy poquito, el día jueves o viernes, no recuerdo bien, hemos firmado un convenio con la COVIAR, con la Corporación Vitivinícola Argentina, donde se ha incluido a Jujuy en un programa que ha conseguido la COVIAR a través del BID para hacer todo un estudio geomorfológico del terroir de, inicialmente, Mendoza, San Juan y Cafayate. Y, bueno, por gestiones del gobernador, hemos logrado que se incluya a Jujuy. Así que, bueno, ahora ya estamos empezando, ya estamos armando el equipo para hacer este estudio geomorfológico, con lo cual también le va a dar un respaldo diferente y más científico también, avalando la calidad del territorio, del clima, del terroir que tenemos en Jujuy. Claro, Verónica, perdón. Cuando vos te posicionas en esta Secretaría, ¿cuáles son tus expectativas hoy en día? ¿Cuáles son las expectativas, los objetivos, cuál es la visión que tienen? Bueno, principalmente es ordenar un poco el tema vitivinícola, concentrar a todos los productores. Ya venía funcionando un consejo vitivinícola, bueno, seguir con la línea que tenía el consejo, pero aportándole también un poco más de fuerza en cuanto a, por ejemplo, este estudio que se va a hacer, también implementar algunas normas sanitarias en protección de los cultivos vitivinícolas. Sabemos que hay en el país, en Cafayate incluso, una plaga que es cuarentenaria, que es la lobecia. Y bueno, tenemos que tener barreras firmes para cuidar nuestros viñedos y asegurar también de esa forma la sustentabilidad de los cultivos y de la calidad que van a tener nuestros viñedos. Y también otro eje importante es el fortalecimiento a los pequeños productores vitivinícolas, que hay muchos en la quebrada, concentrarlos y bueno, poner a disposición financiamientos. Está el consejo de la microempresa a disposición para apoyar a los productores y que puedan implementar tecnología para también asegurar la calidad de la uva que van a sacar. Porque no nos sirve de nada tener diferentes calidades y estándares de uva, porque lo que queremos es levantar la calidad de los vinos. Cuando hablamos de todo esto, bueno, aparte de los proyectos, de lo que se espera de acá para adelante, justamente respecto al desarrollo de esta actividad nueva, bueno, nueva entre comillas, porque sabemos que en la zona, por ejemplo, de los valles ya se venía en Monterrico y demás, ya se venía hace tiempo ya trabajando en esto. La novedad es que se haya dado en la quebrada, con esto que decís vos, de vino de altura y de extrema altura. ¿Cuál es la diferencia entre altura y de extrema altura? ¿Hasta dónde vamos en la quebrada, digamos, para hacer la selección? En realidad los vinos de altura eran propios de Cafayate, cuando todavía no teníamos vinos distintivos, y se consideraba vinos de altura a partir de los 1800 metros en adelante. Y bueno, nosotros tenemos vinos mucho más altos, entonces son de extrema altura porque ya exceden a ese nivel. Nosotros, bueno, en la quebrada tenemos 2.000 para arriba. Entonces, bueno, eso le da un... Se los consiguió de extrema altura por eso. De extrema altura porque también tiene que ver con la radiación, con la insolación, con las condiciones climáticas y de suelo. Entonces eso le da otra particularidad al vino, el color, son más intensos. Entonces, bueno, eso lo puede explicar perfectamente un enólogo. Claro. Pero eso ha despertado como la curiosidad en todo el mundo, ¿no? Hasta enólogos de Francia se han interesado en los vinos de extrema altura. Y bueno, ese intercambio también nos sirve porque hay como una comunicación y una idea de posicionar, ¿no? A través de los vinos de altura a los vinos de Jujuy. Cuando hablamos de todo esto, ¿no es cierto? Vos decías recién también en un momento de la charla que iban a convocar a todos los productores, a todos los bodegueros. ¿Se sabe más o menos cuántos hay en la provincia de Jujuy? Sí, estamos armando el relevamiento, pero más o menos debe haber unas 15 bodegas encriptas. Y pequeños productores vitivinícolas son bastante más. Bastante más que... No me arriesgo a tirar un número porque justamente estamos ahora empezando el relevamiento. Así que bueno, cuando tengamos un número más exacto. Pero son bastantes y también hay mucho interés en algunos productores que se han acercado, que tienen muy pocas plantas y ya han manifestado su interés de expandirse. Hay también inversores nuevos que tienen interés en venir a Jujuy. Así que bueno, tenemos mucha expectativa con esto. Y también otro eje que estamos impulsando fuerte desde la Secretaría es trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Cultura y Turismo. Porque bueno, todas estas características de paisaje, sumado al tema gastronómico y el sendero eno turístico, también es potencialmente una oportunidad muy grande para Jujuy para crecer en ese tema. Justo le iba a preguntar eso, que recién hacía referencia a Cafayate. Digo, también uno de los objetivos seguramente que tienen como Secretaría es posicionar a estos viñedos o posicionar a estos productores como un corredor turístico, ¿no? Que pueda, por ejemplo, venir a visitar Tilcara y que vayan. Juan, hace poquito estuvo Marley con Lisi, no sé si fue el año pasado, a principio de este año, y veíamos que han recorrido algunas bodegas ahí en el norte, digo, también poder posicionar a Jujuy por ese lado, al igual que Cafayate, ¿no? Como lo ha hecho Salta. Sí, 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 ese es uno de los ejes también. Y bueno, el gobernador anunció hace poco que le va a meter mucha fuerza al tema del tren, con lo cual, bueno, eso también nos va a dar la posibilidad de incluir ese circuito vinculado al enoturismo y a la gastronomía. Esos senderos del vino que se está proyectando, digamos, está bueno sumar en lo que es la parte gastronómica, cosa que la gente no solamente recorra las bodegas, sino que también tenga la posibilidad de probar productos autóctonos. Creo que eso se hace en Mendoza, y en San Juan se hace mucho eso, digamos, donde están las bodegas, y además ofrece parte gastronómica y demás. Bueno, Marcelo... Creo que con los atractivos que tiene la provincia de Jujuy, eso es una quebrada. Lo vimos cuando vino Lisi con Marley, justamente, veíamos que ellos probaban el vino, hablaban mucho del vino de altura, y además también les dieron de probar comida, digamos, la parte gastronómica autóctona, digamos, de acá de la provincia, algo que también, como dice Marcelo, es importante de ir mostrando, ¿no? Sí, es importante, aparte, bueno, el vino siempre va acompañado... De una comida rica. De una comida, porque también es complicado tomar vino en ayunas. Claro. Sube muy rápido. Sí, lo sabrán los muchachos. Pero bueno, siempre el vino ha estado ligado y siempre se han avanzado sobre los maridajes, y bueno, también es otro mundo, ¿no?, el tema de los maridajes, que es vincular una comida con un vino, a ver cuál es la que mejor encaja con cada comida. Cuando hablamos de variedades, ¿se sabe cuáles son las variedades que más han prendido en lo que es la quebrada, por ejemplo? ¿O se sigue experimentando continuamente? Están incorporando variedades nuevas, hay inversores que están poniendo variedades nuevas que antes no había, como la Petit Verdot, que creo que es el primero que va a poner en Purma Marca, pero bueno, la más común siempre es el Malbec, hay Sirac, hay Tanat, Cabernet también. Siempre la más común es el Malbec, pero bueno, los viñateros van probando y van adecuando, porque cada variedad también se adapta a las distintas alturas que tenemos en la quebrada. Así que bueno, también es un poco prueba-error y ver cuál variedad se va adaptando más. Hay también la importancia, ¿no?, de lo que van a tener a través de la Secretaría, de ir justamente a la par, ¿no?, de los productores, me hablabas vos de los inversores que están interesados en venir a la provincia de Jujuy, y un poco también marcar las reglas de juego, ¿no?, para que esta actividad que viene creciendo mucho lo haga de una manera ordenada. Sí, sí, exactamente. Lo principal es eso, hacerlo ordenado, porque también tenemos la identificación geográfica, queremos avanzar también en otras marcas de denominación de origen, apoyar esas iniciativas, pero bueno, eso sabemos que lleva una responsabilidad grande también, porque cualquier marca, cualquier denominación que se pueda obtener, también se la puede perder si no se actúa con responsabilidad. Así que bueno, también está la marca Jujuy, que está disponible para los vitivinicultores, y como ya mencioné, el Consejo de la Microempresa, que hay una línea específica para vitivinicultura, y bueno, hace muy poquito también estuvimos conversando con la gente del CFI, con el cual también se está alargando una línea de financiamiento importante para los vitivinicultores, para nuevos inversores o para los que quieran expandirse. Verónica, y respecto a las bodegas, hace rato nombraba la cantidad que más o menos hay, que están haciendo relevamiento, la gente que nos está viendo hasta ahora, por ejemplo, dice, yo quiero probar un vino de altura, no lo he probado todavía. ¿Existe una red de bodegas? ¿Tienen pensado hacerlo para que la gente pueda comprar los vinos? ¿O por ejemplo, la gente que se dedica a la vitivinicultura a poder venderlo afuera, digo, ¿tienen pensado o ya lo hay? Sí, los bodegueros están asociados, están asociados y son parte del Consejo Vitivinícola, que ahora el Consejo está a cargo de la Secretaría, al revés, la Secretaría está a cargo del Consejo, y bueno, yo presido el Consejo, así que bueno, a través de ese Consejo tratamos también de abrir el juego y delinear todas las políticas en cuanto a vitivinicultura, y seguramente vamos a implementar nuevas redes con el tema comercialización, estamos trabajando con la agencia de comercialización del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, así que bueno, la idea es ordenar también esa parte y poner a disposición de todos los jujeños que conozcan los vinos jujeños. Claro, pueden ir a recorrer el lugar también. Que lo recorran, y bueno, y seguramente vamos a tener alguna instancia de mostrar nuestros vinos a Jujuy, porque esa es otra cosa también que muchas veces la gente de afuera conoce más nuestros vinos. Que nosotros mismos, claro. Que nosotros mismos, y por ahí lo bueno es que nosotros como jujeños podamos salir y defender también nuestros vinos. Eso te iba a decir, yo mencionando que por ahí todos los años, a excepción del año pasado, se sabía realizar acá la Feria de los Vinos. No sé si están pensando hacerlo, porque esto en general es más a nivel nacional, que viene en bodegas de afuera y demás, pero algo puntualmente de acá, de la provincia, algo local hacer y mostrar. ¿No tienen pensado? Seguramente va a haber, no tengo todavía definido una fecha, porque bueno, estamos armando el equipo, pero seguramente va a haber una instancia, y bueno, hay iniciativas privadas que se hacen todos los años, que seguramente vamos a estar apoyando también. También, así que sí, la idea es esa. Y ahora el 24, 24 de noviembre, es el Día Nacional del Vino, es el día donde se declaró el vino como bebida nacional. Así que desde Coviar están haciendo varias actividades a nivel nacional, así que seguro vamos a estar acompañando con alguna actividad, sumándonos desde Jujuy, y seguramente haremos alguna conexión virtual para juntarnos todos los sectores del país. Está bueno. Y bueno, lo que yo también quería decir es que no solo es posicionar a los vinos de Jujuy, fortalecerlos en Jujuy, sino también que el vino de Jujuy sea parte de la oferta de los vinos de Argentina, y que también contribuya a eso, ¿no? A levantar la calidad y quizás darle esa distinción a los vinos de Argentina, incorporando a los vinos de extrema altura como parte de la oferta exportable de Argentina. Es interesante hasta dónde se puede llegar, ni hasta dónde se puede crecer, ¿no? Una actividad que hasta ahora no tiene techo en el mundo, y en particular en la Argentina, donde muchas veces hemos escuchado, ¿no? Gente hablar de la maravilla de los vinos argentinos, y sumarse a ese circuito, que Jujuy se sume a ese circuito con los vinos que tiene, me parece espectacular, porque insiste, es una actividad que está creciendo, y cuando se habla de la reconversión de la producción y demás, por allá hay muchos productores que nos están viendo y diciendo, che, ¿qué puedo hacer? Ya no me rinde tanto esto, probar con el vino, que quizás esta movida les puede sumar mucho. Sí, 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 les puede sumar mucho, y es bastante interesante, hay muchos interesados, porque aparte es un tema apasionante, ¿no? El tema del vino, no solo a los que les gusta probar, sino como un cultivo, es muy atractivo. Y bueno, no es para cualquiera, Vero, no es para cualquiera, me parece. No, no es para... Bueno, no creo que en tu casa puedas hacer... No, 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 no voy a ver eso, digo. O sea, aquí voy, pero la producción, los productores tienen alguna cancha respecto al manejo de la tierra, y por ahí meter este tema de cultivar la vit, puede ser que le funcione, ¿no? Como decimos, es atractivo, es interesante. Y es un tema apasionante la vitivinicultura, porque es un cultivo que permanentemente va cambiando, se va incorporando tecnología, van incorporando variedades, o sea, es un tema que nunca está quieto, siempre está en permanente cambio, y siempre hay incorporaciones nuevas, o tecnologías nuevas que incorporar. Y bueno, ahora también el gobernador ha creado la Agencia de Ciencia y Tecnología, con quien también vamos a trabajar fuertemente, porque es un cultivo que requiere de mucho estudio, de mucho ensayo, y de incorporación de mucha tecnología. No solo en el cultivo, a campo, sino también en el proceso industrial, después que es la vinificación. Entonces, es completo. Y sumado a eso, es un cultivo también que genera mucha mano de obra, mucha mano de obra calificada, con lo cual también es una potencial fuente de trabajo para toda la zona, tanto de Valles como Quebrada. Sabemos que por ahí el tabaco absorbe casi la totalidad de la mano de obra de Valles, pero bueno, es un cultivo que no sé cuánto más puede crecer el sector tabacalero, y creo que una buena opción es la vitivinicultura en Valles también. Y aparte, teniendo en cuenta el clima, como acompañó, como acompañó, tenemos la suerte esa, digamos, del tema del clima, que acompañó mucho, y bueno, el tema de la quebrada es impresionante, con cómo prendió, digamos. Sí, sí, eso es una, creo que es una de las mayores ventajas que tenemos, el clima y el paisaje de la quebrada. Perfecto. Fundamental. Bueno, Velo, te queda un desafío muy grande. Lo bueno de esto es que vas a estar acompañada de gente que ha puesto fuerte ya con el tema del del vino, que está muy interesada, que quieren crecer, y bueno, está bueno, como decíamos recién, en forma ordenada, con normas de bioseguridad, cuando se habla del sello Jujuy, eso implica también ciertos compromisos, con ciertas normativas, así que está buenísimo, y el desafío por adelante, creo que es bastante interesante, ¿no? Lo que se viene. Sí, sí, bastante fuerte, y la verdad que venimos con muchas ganas, es un tema apasionante, y también una gran oportunidad para la provincia, el desarrollo de la vitivinicultura. Y esto es cerrar todo el circuito, ¿no? Porque también sabemos que había muchas veces problemas con el envasado del vino, ¿no? O sea, se hacía en las bodegas, se tenía ahí, pero después a la hora de embotellarlo y demás, ahí también había un cierto, ciertas, un faltante importante dentro de lo que es el cierre de la producción. Me imagino que también van a apuntar a eso, ¿no? Sí, 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 esto tiene que ser integral, es una actividad que, 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 aglomera muchas, muchas actividades, este, agrícola, industrial, comercialización, turística, entonces, es como muy amplio el panorama, y la idea es, trabajarlo en conjunto con los, con todos los actores que están involucrados, y, y bueno, de esa manera, creo, creo que la, la manera de, de que tenga éxito, es que estén todos los actores involucrados, que no quede ninguna pata suelta, desde, desde que traemos la, la planta al campo, hasta que sacamos el vino al, a la mesa, y, y bueno, si, si logramos cerrar todo ese circuito, creo que va a ser exitoso, y vamos a tener, eh, muchos actores involucrados, eh, de, de todos los sectores, así que bueno, eh, hoy el gran desafío, bueno, es terminar de armar el equipo, y, empezar a trabajar fuerte, y, y bueno, ver que, que los productores tengan la posibilidad, tengan las herramientas, y sobre todo la claridad, ¿no? Hoy creo que en este, panorama de incertidumbre, lo, lo más importante es tener, un panorama claro, saber a dónde vamos, saber con lo que contamos, y también hacer un, una evaluación, ¿no? de los puntos débiles que tenemos, para poder, potenciarlo, potenciarlo. Perfecto. Bueno, Verónica, te agradezco mucho por haber venido al programa, Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, la próxima, veremos de hacer una degustación. Ah, por supuesto, si les parece. Acá tiene que cerrar el circuito. Claro. Acá también tiene que cerrar el circuito, así que están todos invitados, ¿eh? Antes de fin de año podemos hacer algo. Bueno, no sé cómo está el clima, chicos, creo que vamos al clima. ¿Abrimos la ventanita? ¿Te parece? Sí, yo digo que si veamos un poquito cómo está, cómo está el clima, porque una pausa, o hacemos una pausa, digo, hacemos una pausa, le ponemos una pausa, y después volvemos. Sacos de la boca, más somos la mañana, por favor. Gracias. 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 Bien.